...de tener su primera opinión de todo esto que se está viviendo aquí. Bueno, el 15 de diciembre hicimos en Paraná una marifetación y fueron a acompañar a los muchachos rufinos y bueno, les dije, hagan algo que yo voy para allá y bueno, así que acá estoy. Volviendo un poco a todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, desde la 125 hasta ahora, ¿qué ha cambiado en el productor agropecuario? No, no hubo muchos cambios, lo que sí hubiera que pensar que si no hubiéramos hecho la 125, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Me entiendes? Porque la 125 fue un parate que se le puso, si no hubiéramos tenido la 125, no sé. Así que económicamente por ahí mejoraron los precios internacionales, pero este gobierno no ha hecho nada de nada. En lo que hace a la parte política, la inclusión de gente del campo, en lo que hace a la parte política, ¿fue positivo o no? No, en el Congreso de la Nación la verdad que pensábamos que íbamos a conseguir más cosas, la verdad que se quedaron en la pelea chica, no consiguieron nada, pero tampoco nos van a hacer bajar los brazos, nosotros ya en Entre Ríos hemos dispuesto que los muchachos de la federación que quieran incluir en política los vamos a apoyar, en tanto y en cuanto lleven la bandera a la Federación Agraria. Hace unos días atrás usted estuvo en otro reclamo en el norte, ¿nos puede comentar un poco sobre eso que usted ha vivido? Ah, fue del desalojo de los campos de Santelena, exactamente, sí, la verdad que son empleados de una fábrica de un frigorífico muy grande que había ahí sobre la costa del río Paraná, donde habían quedado pastajeros en los campos, bueno, una forma brutal donde nosotros repudiamos, los quisieron desalojar, bueno, los vieron tuzados y pensaron que era modo de andar y no los pudieron desalojar. De la 125 hasta ahora, a ustedes lo vemos un poco más tranquilo, cuando lo hemos podido observar en otros actos, viviendo una situación en cada lugar distinta, pero un poco asumiendo lo que eran los reclamos de los productores. A ver, yo les puedo asegurar que el último mes hice 13.000 kilómetros, a lo mejor no me ven en televisión ustedes, pero yo sigo trabajando y reclamando exactamente lo mismo. Este, de la 125 y antes de la 125 hay que tener claro que antes del 10 de marzo del 2008 la Federación Agraria estaba en el puerto de Rosario reclamando por lo mismo de ahora, porque alguno todavía te pregunta de dónde estaban ustedes antes, entonces les podemos explicar. ¿Cómo ve el futuro del productor agropecuario? Y el futuro del productor agropecuario, en tanto y en cuanto empecemos a participar en el gremialismo y la política, va a ser bueno. Ahora, si empezamos a pensar como pensaba mucho antes del 2008, de trabajar puertas adentro, seguro que nos van a seguir saqueando. La última. En pocas horas se van a reunir los tres sectores del campo. ¿Cuál es su opinión? ¿Será positivo? Esperemos que sí sea. Muchas gracias.